El Instituto Julio Palacios de San Sebastián de los Reyes ha recibido una mención de honor en el concurso Clases sin Humos que organiza la Comunidad de Madrid. La clase de segundo A ha recibido una placa, una medalla y un diploma acreditativo del premio por este cartel y este eslogan. La experiencia se ha llevado a cabo con los alumnos de segundo de la ESO. Tenemos dos grupos, han intervenido los dos grupos completos. Estamos muy satisfechos, hemos sido el único centro público de toda la Comunidad de Madrid que ha recibido el premio y los alumnos muy motivados. Esto lo hemos llevado a cabo dentro de la asignatura de ciudadanía y yo creo que quizá ha sido una de las experiencias más motivadoras de todo el curso. El concurso, abierto a la participación de los alumnos y alumnas de primero y segundo de ESO de toda la región, tiene como objetivo prevenir el tabaquismo entre jóvenes de 12 a 14 años. La idea de la Comunidad de Madrid es la de prevenir. Entonces, en edades tempranas, en donde los alumnos comienzan su andadura en el instituto, consideran que ahí es esencial evitar que empiecen con malos hábitos. Se participa adquiriendo el compromiso individual, de grupo y del profesor, de no fumar durante los cinco meses que dura la actividad. Cada uno de ellos asumía ese compromiso y en el caso de que fumase teníamos que comunicarlo a atención primaria porque esa persona no podría participar en el concurso. De hecho, si había alguien que tuviera la tentación de fumar, eran los propios compañeros los que intentaban que no lo hiciesen. En este tiempo, además, los participantes deben elaborar una imagen y un eslogan representativos de cara a la celebración del Día Mundial sin Tabaco que se celebra el 31 de mayo. Después de muchos murales que han elaborado, se hizo una selección democrática y entre ellos escogieron el mural con el que se representarían a todo el grupo. 1.800 alumnos y alumnas de un total de 62 aulas en toda la región han participado este año en el concurso Clases sin Humos. 60 de ellos, de San Sebastián de los Reyes, han traído este premio a la localidad y con él un mensaje extensible no solo a todos sus compañeros, sino también a toda la población.